Con Sol realizó una jornada de integración comunitaria en la vereda Kilómetro 17 de Puerto Boyacá en donde se cumplieron actividades lúdicas y ambientales hoy quisimos traer pues que la gente se divirtiera un poquitico entonces trajimos unos aeróbicos estuvimos haciendo ejercicio ejercitándonos un poco en la mañana del día de hoy tuvimos una trajimos pues una de nuestras psicólogas que es la doctora catalina siro ella estuvo acompañándonos estuvo con los niños estuvimos pintando un rato de igual manera trajimos una persona que nos ayudó pues con la parte de peluquería estas actividades que integran a la comunidad son de suma importancia para la construcción de la doble calzada la empresa hace este tipo de encuentros porque nosotros lo que buscamos es fortalecer los vínculos que tenemos con todas las comunidades que tenemos a lo largo del sector vial la comunidad siempre ha estado muy abierta a todo este tipo de eventos y pues más porque son cosas que ellos también están aprendiendo entonces están muy abiertos a todas las enseñanzas que nosotros queramos brindarles algunos de los habitantes de la comunidad que disfrutaron de esta integración nos dieron su opinión es muy buen proyecto que se comparta con la comunidad de hoy estuvimos hablando de la parte del ecosistema la parte ambiental al igual que se hizo una integración de ejercicios de dinámica es muy bueno que se hagan estas actividades porque la comunidad para los que no saben en la parte ambiental el manejo del ecosistema hay que tratar de preservarlo tratar de mitigar los posibles daños al medio ambiente se hizo aeróbicos se estuvieron una charla con los niños se estuvieron para pintando y luego pues el taller que nos hicieron nosotros más la evaluación para ver cómo estábamos y cómo y que entendimos de la de la capacitación que nos dieron la ruta del sol sector 2 se construye con responsabilidad social y de la mano con las comunidades que viven en su zona de influencia en la línea de empresas